La política regional, yo hago la política nacional, pero sí que se está produciendo un fenómeno que a mí no me gusta nada. En política nacional, en general, en todos los partidos políticos, ya veis que en esto yo habitualmente soy bastante objetivo, y es intentar utilizar la pandemia como un campo de batalla para avanzar posiciones políticas. Y ahí sí que ahora voy a criticar al Partido Socialista. El Partido Socialista siempre ha tenido como objetivo Madrid, la Comunidad de Madrid. Y cuando ha acarreado responsabilidades morales, políticas, del tipo que sea, que se pueden discutir o no, ha intentado automáticamente diluir la responsabilidad en la Comunidad de Madrid. Es decir, la vía de escape sistemática que ha tenido durante cuatro meses Pedro Sánchez, para intentar de alguna manera regatear las posibles, no sé, ofensas, sino las posibles críticas políticas que recibía, ha sido intentar poner en el espejo la actuación de la Comunidad de Madrid. Yo creo que en política hay que ser responsable. Isabel Díaz Ayuso tiene que ser responsable de sus actos. Ya veremos en los que ha incurrido. Si eso, al final todo se verá. Si es que esto, al final, aquí nos defendemos unos a otros, pero al final todo se verá. Como Pedro Sánchez tiene que ser responsable absolutamente de sus actos. Y sí que digo una cosa, estamos viviendo una semana, o están viéndonos la gente ahora por la noche, pero hoy muchos niños han ido al colegio en Madrid. Y la principal preocupación, y voy a estar de acuerdo con Aguado, que no suelo estar de acuerdo muchas veces con Aguado, pero la principal preocupación de los padres y de las madres en Madrid ahora mismo es que sus niños vayan al colegio. No que haya una moción de censura. En situaciones de inestabilidad sanitaria, social, económica, busquemos estabilidad institucional, porque lo demás, insisto, son operaciones de desestabilización política y, por lo tanto, desequilibrio social.